En Japón tuvimos una legendaria aventura en la isla de los conejos Si, en Japón hay una isla turística Donde la gente básicamente va a ver conejos y viaja 15 minutos en ferry Por paisajes que simplemente son hermosos Con el objetivo de llegar a esta isla llena de amiguitos que son conejos ¿Qué hay de nuevo viejo? Y bueno, la segunda población más grande de ahí son las arañas Y es que la isla de los conejos está llena de conejos Ya que todos estos eran objetos de investigación para armas en la segunda guerra mundial Pero cuando terminó esta liberaron a todos y se reprodujeron como conejos Ya que en esa isla no se quedó ni un solo ser humano y ningún depredador para estos animalitos Y ahora somos piadosos y les damos comida Y bueno, por tanto, agarra al ferry a tiempo o si no te deja ¡Corre! Pero sí, una curiosidad más de Japón que vimos con Pony Loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!